El jueves de la sexta semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesárea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías, y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a su discípulo reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Marco nos ha revelado en su primera parte de su Evangelio, mediante acciones y enseñanzas, su identidad de Mesías, enviado a ser presente al reino de su Padre. Este propósito lo somete a evaluación preguntando, ¿Quién es él? Las respuestas apuntan a un profeta de renombre, Juan Bautista, Elías o alguno de los profetas. Después pregunta a sus discípulos, Pedro, representante de los apóstoles, le responde, Tú eres el Mesías. Aunque luego lo confundirá con un libertador de la opresión romana. La vida y misión del discípulo se define a partir de la identidad de su maestro. Según sea Jesús, así será su discípulo y su comunidad. ¿De qué es la importancia de la respuesta personal de la pregunta del Mesías? En esta respuesta nos jugamos la identidad cristiana. Es una pregunta clave que estaba colgando desde el principio del Evangelio. ¿Quién es en verdad Jesús? La respuesta de Pedro todavía no es madura. Por eso les prohíbe de nuevo que no se lo diga a nadie. Marco se había dedicado a la primera sección a revelarnos la identidad y misión de Jesús. En esta segunda completa dicha perspectiva, revelando el sentido de su misión, la entrega hasta la muerte en cruz, por obediencia al Padre, para salvación de todos. Ha quedado atrás la actividad de Jesús en aldeas, casas y campos, junto al mar, entre barcas y travesías. Ahora enseña camino a Jerusalén, a donde sube con la finalidad de dar su vida de Mesías e Hijo de Dios. El primero para indicar su entrega a la muerte y su victoria final. Y el segundo para enseñar cuál es su origen y explicar el porqué de su obediencia radical al Padre. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Los discípulos no acaban de entender el sentido que Jesús da a su mesianismo. Eso de que tenga que padecer, ser condenado, morir y resucitar. Las palabras de Jesús tenían que oírse como el estallido de un latigazo en quienes le escuchaban. La cruz era el emblema abominable tanto para romanos como para judíos. Para los unos era el símbolo mismo de la ignominia que se le daba a los esclavos rebeldes. Para los otros, el espanto de una muerte atroz por parte del imperio romano. Pedro, con su concepción propia que excluye a un Mesías sufriente, intenta obstaculizar el camino de Jesús. Por eso es llamado Satanás, porque actúa igual que el tentador. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero una cosa es saber y otra aceptar su persona, juntamente con su doctrina y su estilo de vida, incluida la cruz, con total coherencia. No solo tenemos que aceptarle como Mesías, sino también como Mesías que va a entregar su vida por los demás. Merecemos también nosotros el reproche de que pensamos como los hombres y no como Dios. Tendríamos que decir con palabras y con obras, Señor Jesús, te acepto como el Mesías, el Hijo de Dios. Te acepto con su entrega, dispuesto a seguirte no solo en lo consolador, sino también colaborando con Él en la salvación del mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.